Sí, hay que decir que se está trabajando desde hace mucho tiempo en una comisión tripartita que es justamente que se conformó para los festejos del Bicentenario, una comisión que integra la legislatura, que integra el Poder Judicial y que integra el Poder Ejecutivo y a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, nosotros desde la Secretaría de Cultura justamente pudimos tener la posibilidad de hacer una convocatoria para obras teatrales que puedan presentarse en todo el territorio de la provincia, involucrándose en cada uno de los festejos. Son 8 ciudades que representan las diferentes regiones de la provincia, las que se eligieron y bueno, la convocatoria fue abierta para todos y tuvimos, tenemos el placer de estar aquí con los ganadores, con los seleccionados de ese proceso, que es el Grupo Malambo, que conduce Jorge y bueno, ellos te van a contar mejor de esta obra que se llama La Procesión y que es justamente la que ha sido seleccionada por el jurado que estaba integrado en parte por la Secretaría de Cultura y bueno, que define que justamente sean ellos quienes participen desde la disciplina del teatro en los 8 festejos que va a haber en la provincia. Bien, así que se viene mucho trabajo porque 8 espacios diferentes, ¿no? Jorge, contanos cómo se prepara el grupo, el equipo. Bueno, nosotros imaginate que también uno se presenta a un concurso con cierta expectativa pero también aceptando que probablemente no sea elegido, o sea, es como una botella que uno tira al mar, ¿no? De alguna manera. Y de repente alguien dice, uh, encontramos el mensaje de ustedes y bueno, son los elegidos. Así que bueno, fue una alegría terrible, fundamentalmente poder hacer un sueño, realizar nosotros un sueño. Nosotros durante muchos años acá estuvimos con la murga Huacha del río Quenquentreu. Muchísimos años, casi 18 años que la murga tiene esa historia. Y hace algunos años que no estamos trabajando con esta murga, bueno, por distintos motivos, todos hemos crecido un poco, digamos, pero añorábamos ese tipo de trabajo callejero, multidinario, interdisciplinario, colectivo, paracolectivos. Que no lo podíamos volver a autogestionarnos, costaba mucho porque cada uno estaba en proyectos más individuales o más pequeños. Y de repente esto fue la oportunidad de volver a reunirnos un grupo grande de gente para volver a intentar un teatro comunitario, un teatro callejero, un teatro popular, digamos, básicamente. Así que lo primero fue esa gran alegría de decir, bueno, vamos a poder volver a encontrarnos, a mostrar nuestro arte y ya no solo en Bolsón, ya no solo a pulmón, sino con el respaldo de la provincia que nos permite llegar a otras localidades. Y nosotros en el proyecto, digamos, parte del original del proyecto es que nos vamos a plantear como un trueque artístico. En cada lugar que vayamos vamos a incorporar o grupos de folclore, o murgas, o grupos de baile, o coros a distintas escenas de nuestro espectáculo. O sea, el espectáculo tiene siete escenas, por ejemplo, y en cada escena se desarrollan distintas historias, digamos, y entonces en algunas escenas depende lo que el lugar, pongamos que vamos a Catriel, y Catriel tiene un grupo de folclore, entonces en la parte que vamos a hacer unos bailes folclóricos tipo chacareras o zamba, el grupo va a incorporarse a la puesta en escena y entonces eso va a permitir que la gente del lugar también se sienta representada por sus artistas en esta obra. Y tampoco que sientan que nosotros somos un grupo elegido y que llega al lugar, viene, hace su obra, somos los dos artistas y después nos vamos y no nos relacionamos con la gente, sino que al revés, la idea es que nosotros vayamos antes al lugar, conectemos con estos grupos de artistas, los ubiquemos en lo que nosotros estamos buscando que ellos hagan dentro de nuestra obra y a partir de ahí nos integremos en un trabajo colectivo. Entonces, bueno, el trabajo tiene como muchas aristas, estamos a full porque estrenamos dentro de un mes y 10 días realmente. ¿Cuál es la primera localidad? Es Balcheta, la otra punta de la provincia, digamos, y bueno, obviamente ahora estamos con el secretario, vamos a limar algunos detalles que todavía no están resueltos, algunos kilómetros. En realidad yo hice la cuenta, la gira más o menos son 8.000 kilómetros que vamos a hacer nosotros, en total, porque vamos a Balcheta y volvemos, vamos a Sierra Grande y volvemos, vamos a Catriel, vamos a Choel y vamos a Achen, vamos a Bolsón. El único lugar que no vamos a tener que movernos es en Bolsón, pero son 8.000 kilómetros, entonces bueno, para el grupo va a requerir una energía fuerte, sostenida, porque nosotros primero pensamos que era una gira que salíamos de acá, hacíamos las 7 localidades y volvíamos. Bueno, ahora es diferente, entonces hay que sostener un grupo durante 7 meses, todos los participantes del grupo son, no vamos a decir profesionales, pero sí gente que está hace mucho año en esto y también tiene sus otros proyectos. Entonces bueno, lo más difícil es coordinar todos esos horarios y organigramas, digamos, pero bueno, estamos recontraentusiasmados, estamos a full laburando realmente, y bueno, ahora estábamos esperando justamente la resolución, digamos, todo del contrato. Tenemos que firmar la resolución y también tenemos que empezar a recibir los fondos que nos permitan bancar la producción, por eso le queremos decir a Bolsón que vamos a salir en algún momento a buscar auspicios, porque obviamente por más plata que haya siempre va a haber necesidades de todo tipo, y entonces queremos que también Bolsón se sume a este proyecto, una de las localidades es Bolsón, nosotros la fecha acá de Bolsón, el 24 de septiembre es de Bolsón, y ahí obviamente vamos a sumar a todos los artistas de Bolsón que se quieran enganchar en la movida para hacer algo muy explosivo de alguna manera, y entonces por eso queremos que la comunidad de Bolsón nos acompañe en este proyecto, porque también después a nosotros nos gustaría que ya que se armó este grupo y que ya tenemos una obra potente, poder recorrer otras localidades, o sea, superar estas siete propuestas que por hoy plantea la provincia, y nosotros poder manejarnos después en forma independiente o co-gestionada con otras localidades que también quieran que, por ejemplo, esta obra pueda circular por ahí. Es lo mejor que puede pasar, ¿no? Es un objetivo. Yo quería agregar que, referido particularmente a la obra, a lo que se llama la procesión para nosotros, tuvimos la maravilla de la posibilidad de juntar cuatro grandes dramaturgos de la provincia y uno de afuera, Manuel Prado que viene desde Mendoza, el Manila, Lili Presti, Maite Aranzábal, Jorge Leibiker, entre los cuatro construyeron una dramaturgia que fue la que ganó este concurso y que realmente para nosotros es un desafío, es contar mil años de historia en 40 minutos de calle, entre 16 personas entrenadas en Bolsón, que van a salir a siete localidades y que van a buscar 20 o 30 artistas más de cada lugar, compañeros de otras localidades, con quienes vamos a compartir este premio que recibimos. O sea que es un premio que recibimos nosotros pero que vamos a compartir con estas siete localidades, con los artistas y los hacedores culturales de cada lugar. Entonces para nosotros es reafirmar esta forma solidaria de construir una mirada sobre el pasado, de plantarnos en forma comunitaria en el presente y de proyectarnos de manera comunitaria. Bueno, seguramente en el concurso fue lo que más ha llamado la atención, ¿no? Esta puesta en escena que ponen ustedes que es además muy jugada porque hay que ver cómo responde el otro según la localidad que vayamos recorriendo, ¿no? Claro, sí, sí, eso va a ser en cada momento, va a ser, bueno, ver con qué nos encontramos, por eso se piensa que va a haber alguien que va antes y que va a organizar todo esto y bueno, y el intercambio y ver, ver en la realidad y en el momento con qué nos encontramos, qué nos pueden aportar y lo que llevamos nosotros para aportar. Y sobre todo esta cosa interdisciplinaria donde están trabajando plásticos, músicos, los dramaturgos, directores, actores, bailarines, o sea, una integración total del arte en su conjunto en una síntesis apretadita donde se piensa mostrar todo eso y yo creo que lo vamos a lograr por cómo vamos, por el camino que estamos tomando, creo que sí. Así que, bueno, mucha felicidad de todos los que participamos. ¿Cuánto dura la obra, la puesta en escena? 40 minutos. 40 minutos. Bien reducido. Debe de ser. Yo creo que nos vamos a pasar un poquito, no sé si nos vamos a poder sintetizar así. Y también decir que, digamos, como que, bueno, felicitamos a todos los otros participantes de este concurso. Digamos, yo puedo decir que no soy muy amigo de los concursos porque no me gusta esto que haya un ganador y tantos perdedores, digamos, ¿no?, por lo general. Y bueno, la verdad que lo tomamos como una sorpresa. Vamos a tratar de resolverlo lo más dignamente posible y justamente esta gana de integrar a todos los compañeros para que lo vivamos todos juntos, digamos, como que pueda ser un premio lo más colectivo posible. Digamos, que nosotros somos como la punta de una lanza, pero que la lanza puede ser gigantesca realmente. Sí, y además que, bueno, son ustedes los representantes, pero es como que ganó Bolsón todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ojalá Bolsón lo sienta así, ojalá Bolsón pueda sentirse parte de este proyecto que nos pueda acompañar y nosotros a ello. Justamente porque, por lo general, lo que decía justamente el secretario, que la cultura siempre estuvo muy sola, muy olvidada, muy alejada de los proyectos políticos, de los proyectos nacionales, ¿no? Entonces, bueno, volver a recuperar, digamos, la cultura entre todos, me parece que va a ser una construcción importantísima y que nos va a hacer bien a todos, de alguna forma, ¿no? Sí. No, lo que yo decía es que nuestro elenco es un elenco comarcal, ¿no? Estábamos recién discutiendo en la comisión donde yo estaba, ¿hasta dónde nosotros podemos decir Río Negro, hasta acá, Rayadita, ¿no? Línea de puntitos, no. Justamente, la comarca andina es un lugar de integración. La comarca Viedma-Patagones es otro lugar de integración. La comarca Neuquén-Chipoleti es otro lugar de integración. Entonces, bueno, nuestro elenco es justamente eso, una multiplicidad de personas, de diferentes palos, de diferentes orígenes, diferentes disciplinas, que estamos todos bajo la dirección de acá de los compañeros que agradecemos tanto y que nos están acomodando para también poder expresar lo que cada uno de nosotros siente a 200 años de la independencia, a mil años, a 10.000 años de nuestra historia, digamos, ¿no?